manualidades bienvenidos a nuestro taller de vitrales hoy les presentaré cómo estoy realizando una ventana con la técnica de copper foil y vamos a ver los pasos aquí les vamos a presentar ya nuestro trabajo más aventajado que vamos a verlo y aquí vamos a observar que estamos realizando esta ventana con un diseño de unas rosas y estamos utilizando diferentes texturas diferentes colores en las hojitas diferentes verdes y en las rosas estamos utilizando rojos y amarillos para que resalten los colores y unos toques de bisel entonces vamos a ver los pasos para realizar esta ventana primeramente necesitamos la medida para hacer nuestro dibujo al tamaño ya que lo necesitamos aquí estamos observando ya pieza por pieza y las estamos enumerando para posteriormente poderlas hacer como un rompecabezas una vez que tenemos nuestro dibujo y al tamaño a realizar necesitamos pasarlo a otro papel para recortarlo con unas tijeras especiales aquí está la estamos mostrando que vamos a recortar este papel y vamos a obtener como si fuera un rompecabezas aquí estamos observando y bien lo lo aventajé estamos viendo ya nuestras piezas en cartón si una vez que tenemos este paso necesitamos ver qué colores vamos a utilizar en nuestro trabajo entonces aquí ya tenemos una selección previa para que vamos a utilizar entonces estamos utilizando diferentes verdes para las hojitas texturas y colores vivos para nuestras rosas si una vez que tenemos ya estamos en este paso vamos a empezar a recortar nuestras piezas aquí necesitamos nuestro cortador y unas pinzas aquí estamos observando yo ya ubique mi plantilla en el vidrio que yo ya quiero obtener nuestra pieza y vamos a empezar a recortar aquí estoy haciendo un poco de presión con mi cortador y lo voy deslizando por el contorno del papel y vamos a ir separando nuestras nuestro vidrio nuevamente hacemos este paso deslizamos el cortador por el contorno de la de la plantilla y con una pinza nos ayudamos a ir quitando el sobrante nuevamente hasta obtener nuestra pieza estamos observando y todo todo esto lo vamos a hacer con todas las plantillas que cortamos estamos observando como estoy pasando mi cortador y ir quitando el sobrante muy bien y obtenemos nuestra pieza y si observamos quedó a la forma de la plantilla aquí vamos a mostrar más piezas que ya previamente las he cortado y se ven exactamente a nuestra plantilla nuestro siguiente paso es quitarle el filo para poder seguir trabajando con esta pieza entonces ahorita vamos a hacer un poquito de ruido y nos vamos a venir a nuestra máquina para pulirla entonces aquí la vamos a prender y vamos a pasar nuestra pieza por todo el canto para quitarle el filo estamos observando como la estoy deslizando y estamos quitando el filo muy bien ya pasamos nuestra pieza por la máquina y aquí tenemos que secarla si este paso es muy importante porque estamos quitando el filo y la vamos a checar que nos haya quedado exactamente a nuestra plantillita necesitamos la vamos a embonar y quedó perfectamente nuestra pieza entonces podemos seguir avanzando con esta pieza una vez que secamos la pieza aquí ya tenemos preparada nuestra cinta de cobre es una cinta que ya trae su adhesivo y la vamos a ir esté colocando en todo lo que es el canto de nuestra pieza aquí estamos viendo como la deslizó y como ya trae su adhesivo se está pegando y aquí estamos observando muy bien aquí la tenemos que envolver toda una vez que hacemos el traslape cortamos y la vamos a aplastar todo este procedimiento que estamos viendo se tiene que hacer en todas las piezas que necesitamos para nuestra ventana entonces aquí estamos observando como la estoy aplanada muy bien la aplanamos muy bien para que la cinta pegue a la perfección y podemos darle otra planadita sí pero ahorita la vamos a dejar así entonces los invitamos a nuestro taller me pueden encontrar en redes sociales como vitrales vitrajeza o por instagram también con ese nombre los invitamos a ver el programa de arriba corazones no se lo pierda vamos a seguir con otro vídeo con la continuación de cómo se solda está esta pieza de esta ventana o se lo pierda síganos y compartan nuestro vídeo gracias manualidades